Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, muy buenos días. Estamos acá en el playón de la Plaza Quintana. Bueno, ya se va viendo paso a paso. Primero hicimos todo lo que es el tema del hormigón. Se presentó lo que van a ser las jirafas de los aros de básquet. Y ahora estamos en la parte de la pintura. Bueno, tenemos que agradecer a las distintas áreas del municipio, espacios verdes, a obras públicas. Y bueno, a nuestros empleados de la Secretaría de Deportes y Recreación, que en conjunto han realizado cada uno de los pasos para poder lograr este playón. Y bueno, estamos próximos a terminar. Nos quedan algunos detalles de lo que es la pintura, las líneas y demás marcas que lleva el playón para que se pueda utilizar. Luego se van a colocar los tableros y el aro de básquet en cada una de las jirafas correspondientes. Y bueno, quedará listo para que cada ciudadano se acerque y lo pueda disfrutar. Estamos viendo que todos los nenes del barrio se acercan, nos preguntan a ver cuándo va a estar listo el playón. Y bueno, ya en próximos días estamos listos para que pueda ser utilizado. Hola a todos. Quiero invitarlos para la obra de teatro que vamos a tener el 1 de julio, inaugurando el mes, este mes que está tan armado con un montón de actividades de la Secretaría de Cultura. Pero lo inauguramos con una obra de teatro que proviene de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Gestión Cultural, con un proyecto que el Ministerio desarrolla al encontrarse con tantos teatros en la provincia de Buenos Aires. Entonces desarrolla este programa que se llama El Teatro en los Pueblos. Y bueno, Maipú llega, Candelaria y Enriqueta, Realidad o Fantasía. Es una obra que abunda en lo ridículo, en lo fantasioso, tomando personajes de una época y de otra época. Y está basada en el cuento de Cenicienta. Es una obra que no va a durar más de 50 minutos, para que vayan y los niños disfruten en un tiempo dinámico, con un hermoso vestuario. Pero es una obra para toda la familia. Así que a las abuelas, a las tías, madrinas, a todas, a llevar a los niños y disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana, este domingo a las 20 horas, de Enriqueta y Candelaria, Realidad o Fantasía. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Maipú en concierto presenta 7 de julio, ópera bis. Descontracturados, informales, divertidos y aptos para todo tipo de público, pero con un altísimo contenido artístico que es posible solamente por la sólida formación profesional de sus integrantes y la constante actividad que desempeñan en todos los teatros del país y también del exterior. Teatro de la Sociedad Italiana, 21 a 30 horas. Ya llega el tercer encuentro de valladores en Maipú. Gustavo Abello, Carlos Marquezini, Jorge Alberto Zocodato, Nicolás Membriani, Pedro Soboidet, Alberto Smith. Domingo 15 de julio, 20 horas. Teatro de la Sociedad Italiana, entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Organizan Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Organizan Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Gracias por ver el video. 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 ¡Muy buenos días a todos! Gracias por ver el video. 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 Bueno, un poco la charla de hoy va a estar relacionada a la prevalencia de la bronquiolitis, como decía muy bien ella, en este periodo estacional, la patología en edad pediátrica más frecuente, más prevalente. Y después, bueno, enfocada un poco en los síntomas, en medidas de prevención y también un poquito de medidas de profilaxis en los casos puntuales que esté indicada. Bueno, muchas mamás los conocen, trabajo en el hospital de Maipú y eso es muy bueno saberlo. Y poder transmitir, bueno, los síntomas de bronquiolitis, como vamos a charlar ahora en la clase, que generalmente está precedido por 3, 4 días de catarro de vía aérea superior, cuando uno tiene tos, algo de febrícula, se ahoga con sus propios mocos. Y después de esos 3, 4 días sobreviene cuando las mamás nos dicen, mirá, lo noto más agitadito, le sirve el pechito, se le retraen las costillitas, se alimenta y se cansa cuando se alimenta. Bueno, esos son un poco los síntomas por los cuales uno como médico está esperando la consulta y en ese momento, bueno, tomas las medidas de tratamiento y las pautas de consulta. Sobre todo con las mamás que deben ser muy atentas y muy alertas a todos estos síntomas. Bien, ¿cómo lo podemos prevenir? Bien, es una pregunta compleja, ¿no? Tratándose de, como te decía antes, de la enfermedad respiratoria más frecuente en edad pediátrica, sumamente frecuente en menores de 2 años y más aún en menores de 6 meses, donde quizás los lugares de contagio son del hermano más grande que va al colegio, o de los nenes cuando se encuentran en la guardería, o del contacto con los mismos juguetes en la guardería, ¿no? Teniendo en cuenta de que se contagia con secreciones contaminadas, ¿no? Secreciones contaminadas por los virus que generan bronquiolitis. Descriptos como factores de riesgo están descritos cuestiones como el tabaquismo, es más frecuente en hogares donde hay tabaco, es más frecuente en lugares donde hay hacinamiento, es más frecuente en los pacientes que no tienen las vacunas completas, es más frecuente en los pacientes que no reciben lactancia materna, es más frecuente, o más grave, mejor dicho, en los pacientes que llegan tarde a la consulta, está entonces prevenir todas esas situaciones y las buenas pautas de alarma y una consulta precoz, mejoran el pronóstico de las causas o de las condiciones evitables de la enfermedad, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.